Mira lo que tú estás diciendo, se van a perder las almas, se va a quitar el deseo de glorificar a Dios, pero hay que abrir los ojos porque estamos viviendo tiempo final. Y al gobierno aquí que va a predicar el pastor fulano de tarde, no llaman la atención. Ya ni los evangelistas, ya los van tirando para un lado a los pastores y a los evangelistas y a los maestros. Estará en la campaña el profeta fulano de tarde. Estará en la campaña el profeta fulano de tarde. Y llega pasado de otro. El profeta, es el profeta que fui a escuchar, es el profeta que fui a oír. Parece que viene con la silla de su gas, preparado para ver cómo maneja psicológicamente a los que están ahí. Porque son chivitos o chivitas. Y el profeta llega, no va ni al altar. Son tipo del profeta, es la roberto de la altar. Se sienta, un pelo en el conceso, y ahí están. Tranquilo ahí en sus hijas. Desde que se ponen de pie, hay unción. Hay poder. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta? Hay una mar que está siendo remediada por el Espíritu. Si a papás aquí, papás a la cargada de un hombre, y ahí empieza. Tú estás pasando grandes problemas, tú estás pasando grandes dificultades. Y por ahí se marran. Tenemos que irnos a la esencia. Alguien le podría decir, pastor, este mensaje era para que tuvieran todos los pastores de la soberana en nuestra vida. Pero como aquí está lo que Dios llamará al pastorado, aquí está lo que Dios le quitará al pastorado, si no se pone en la de la prensa. ¿Y a quién le quitará al pastorado, ante el que está predicando? ¡Ay, Dios mío! ¡Si se desfuido! ¡Si es! ¡Si acomoda lo que Dios amaba! ¡Si, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Si nos voy a dejarших stopped como antiguo. ¡Si én un siete. ¡Si, Dios mío! 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 Pues dice que el Señor manda con las cartas a las siete iglesias. Y va dirigida no a los Evangelistas, no a los maestros ni a los profetas. le escribe a la siguiente iglesia del apocalipsis pero ella se visita al ángel de la iglesia ¿cuál es el ángel de la iglesia? ¿ya vio? vayas cantando vayas profundizando dadle a los pastores no se deben llamar por su nombre siempre deben decir pastor es una actitud de respeto yo en la iglesia que pastoreo me enseñaron porque eso es cuando era miembro y cuando era líder de iglesia con todo el respeto pastor de los Jehová el pastor de los pastores dice ¿qué es el ángel? puede alabar a Dios por eso el ángel tiene que aplardecer el ángel tiene que ser de él que vivió a la siguiente iglesia del apocalipsis al ángel y ahí le dijo mira hay que arreglar aquí hay que quitar esto acá está muy fogoso hay mucha esencia del fuego pero pero cuidado 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 a la lengua le encuentran sed aleluya pero vamos a buscar profundamente lo que han vivido hoy en día hay un aprendizaje de lenguas que es lo que ha venido a hacer de daño a la iglesia así es como dice la pastora rusa fue un mecánico y ahora sí que están a mi lado no hace falta venir y tiene que ser preocupación las lenguas las lenguas angelicales que han sido yo a la iglesia yo a la iglesia yo a la iglesia yo a la iglesia lo voy a ayudar a regrosar lo que se fue para las siete iglesias de la apocalipsis pero sí a la iglesia quiero ver mi propia preocupación como pastor que creo que debe ser la preocupación de cada pastor en este hogar mi primera preocupación la santidad ¿quién ha repetido conmigo? la santidad porque sin santidad señale a Dios y dígame sin santidad nos vamos a miedo enseñar sin santidad siento preocupación por lo que no se concreta hay que no hacer empujados hay que decirle para ver regalos para ver el concurso viene un predicador viene un profeta viene un evangelista y si dicen que gringo ay nunca creo a que patrón si no tiene llamada volver a las botinas en la puerta el reojo verde la iglesia tiene que vivir el padre el hijo y el espíritu parece que no me oyeron en la iglesia tiene que vivir el padre el hijo y el espíritu muy importante poderoso y muchas gracias amén